Hola y bienvenidos al canal News Today. Hoy tendrás acceso a otra noticia caliente. Y quien se quede hasta el final del vídeo recibirá un regalo. Consecuencia de errores Maju Kutinou queda fuera de Fantástico. Durante la edición de Fantástico este domingo, 29, hubo una secuencia de errores técnicos que llamó. Mucha atención del público. El problema ya empezó cuando la presentadora, Maju, fue a hablar directamente con el corresponsal Mauro Anchieta quien estaba presente en el Festival de Versión Salvador. Después de un gran retraso, las meteduras de pata no se detuvieron ahí. Además de comenzar su discurso bastante tarde, el corresponsal incluso dejó de hablar y fue a mirar el papel, comportándose como si ya no estuviera allí en la pantalla. Luego, imágenes de la conciertos que habían tenido lugar antes en el festival y Mauro Anchieta permaneció en silencio. En un momento dado, ¡eh! El reportero comenzó a hablar sobre el festival, sin embargo, estaba claro que su discurso llegó tarde. Se pudo notar, porque cuando empezó a hablar de los artistas que ya habían subido al escenario, en los nombres ya no coincidían con quien estaba jugando en el vídeo. Cuando Mauro hablaba del rapero de Río de Janeiro Sama, por ejemplo, en la pantalla se reproducía una imagen de la cantante Luisa Saanza cantando con el reconocido Alcione. Y cuando la transmisión vuelve al corresponsal, tenía la cabeza baja leyendo un periódico, sin mirar a la cámara, en poco tiempo. Esa fue la noticia de hoy, espero que les haya gustado. Dime aquí comenta de qué ciudad y estado eres para saber a dónde van nuestros vídeos. Y ahora para ti que te quedaste aquí, te voy a dar el regalo como prometí al principio de vídeo. Para acceder simplemente haga clic en el primer enlace en la descripción a continuación. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para suscribirte, y activa la campanita para que no perder cualquier vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.